Hey mi gente becha, feliz y bendecido día, gracias a papá dios por otro día de grabación más Aquí estoy, hoy no grabo en vivo porque no estoy en la casa Pero aquí le hice su estrella No, estaba indecisa, no sabía si iba a grabar porque ayer hubo una persona que estaba haciéndome unos comentarios Y en realidad me sentí bastante mal Pero me dije a mi misma que no debo prestarle atención a gente con comentarios malintencionados Porque hay que darle la importancia a quien lo tiene Y en realidad ustedes, mi público, son los que en realidad merecen mi atención Y que yo le dé la importancia que ustedes se merecen y es respeto Porque eso es lo que yo recibo de ustedes, respeto Gracias a cada uno de ustedes que me deja sus comentarios con sus buenos deseos, con sus bendiciones Eh, se acuerdan el video de ayer que le dije Del 1691 Y salió Ahí salió ese número Tiene que, por eso ves siempre la grabación Porque siempre le deje numerito bueno para el final Hoy vienen muchas cosas buenas Eh, para usted y para mi VIP Muchos números buenos Aquí estamos con la estrella de hoy 0-3-30 0-6-60 69-96 89-98 38-83 Para que se ganen su dinerito Sigo con la pareja del par de 7 Sigo con la pareja del par de 7 Y el par de 4 Que están a punto de salir A ti que no estás suscrito a mi canal Suscríbete, regálame un like Compartan el video Eso es para todo Compartan el video mi gente Compártanlo Eh, para que me ayuden a seguir creciendo Para yo poder seguir estando aquí por mucho Entregándole mis mejores recomendaciones Sábado de dinero Sábado bendecido Como todos los días Por Papa Dios 0-3-30 36-6-3 0-9-90 60-06 Pueden ligar su parecito 0-3-36 36-0-9 0-9-60 60-30 36-3 6-3-90 90-0-6 Como ustedes gusten 0-6-0-3 Lo pueden ligar mi gente Como ustedes gusten Compartan el video Regálame un like mi gente bella El análisis de la estrella 93-38 38-0-8 0-8-6-9 6-9-86 86-6-9 6-9-93 Como ustedes gusten Díganle a su amiga La banquera Ustedes mismos Líguense Par de Super Palet Para que Se ganen su dinerito Temprano Hay dinero temprano Hay dinero temprano Mi gente Así que Ayer le dije del 16 Y salió en la primera Creo yo que fue el 16 O el 61 No me acuerdo bien Pero Hay un fuerte número Que no ha salido Que es el 19-91 19-91 No ha salido mi gente Así que Ya ustedes saben Mi gente Este es mi número De Whatsapp Para el VIP Más 1 9-10 94-93 Solo persona interesada Persona que No Que eso sea Para un día Por favor De no tirar 8-29 9-10 94-93 8-29 9-10 94-93 Ya ustedes saben Mi gente Yo ando Número De este lado Fe en papá Dios Que es el único Que todo lo puede Suerte Suerte Y a ganar Chaito pues Haz bien Y no mirar a quien